Las escuelas de receso invernal extendido dieron inicio al ciclo lectivo 2024. Son aproximadamente unas 40 escuelas en todos los parajes de la región sur que ya comenzaron con las actividades escolares. Bienvenidos, estamos otro año más dándoles la bienvenida a este nuevo ciclo lectivo. Preparando la escuela para poder recibirlos, para que el lugar esté acogedor y que sea un ámbito, un ambiente agradable para que ellos puedan estar. Porque sabemos que hay muchos niños que están en la residencia, muchos estudiantes tienen ese beneficio de estar en la residencia y algunos niños que vienen de aquí muy cerquita del paraje. Tenemos alumnos de la zona de Cerro Mesa, de Trequile, de la zona de acá de Atraico. Y tenemos también de Jacobas, como es Escuela Hogar, tenemos alumnos residentes 15 días, ingresan los días lunes y se quedan 15 días albergados en el lugar hasta el viernes de la semana siguiente. Hacen permanencia un fin de semana. Y bueno, ahí tenemos a los docentes auxiliares que, bueno, están allí al cuidado y la enseñanza de los niños. Bueno, nosotros iniciamos la jornada a las 8 de la mañana. Entramos a clase, contamos con jornada completa. Así que de 8 a 16 horas están los chicos en lo que sería la escuela. Almuerzan, meriendan y bueno, desayunan al ingreso. Cuando termina la jornada, a las 4 de la tarde, los chicos que son externos, les decimos, los que no viven en el hogar, se retiran a sus casas porque tienen, digamos, su hogar en cercanías. Y los demás se quedan en el hogar y bueno, hacemos distintas actividades como si fuera un hogar. Contamos con distintos talleres, entonces hacemos talleres de huerta, talleres de plástica, de música. Y bueno, alguna, de acuerdo a la necesidad, por ahí que vamos detectando, vamos armando alguna planificación que tenga que ver con eso. Los docentes son muy buenos, son, te ayudan en todo. En la, por ejemplo, en la tarea te ayudan siempre. Cuando vos te internás acá, allá cambia porque te ayudan mucho más con las cosas y eso, de lavar las zapatillas y eso te ayudan, ¿eh? Me encanta venir porque es como una segunda casa para mí. Siempre he estado contenta de venir acá. Yo soy una del hogar y bueno, a mí lo que me gusta de los docentes es que son muy buena onda. Me encanta pasar el tiempo con ellos porque son muy buenos y bueno, y la directora también porque desde que llegué acá siempre estuve con ella. Y acá la escuela pasa a ser como una segunda casa. Sí, igual es cerquita mi estancia acá hasta allá. ¿Y se extraña a veces la familia? No, antes sí, pero yo ya estoy acostumbrado, al igual que mi hermana. Nosotros ya estamos acostumbrados porque hace unos tiempos nosotros tan extrañábamos mucho y nos fuimos acostumbrando de a poco. ¿Y qué materia te gusta? Matemática. ¿Para vos también es una segunda casa la escuela? Sí, ahora que me quedé de interna, sí. Matemática.